Si todavía estás usando Paint para capturar tu pantalla, tienes que ver este video, pues simplemente vamos a ir a Windows y presionar la tecla Shift, seguidamente la tecla Windows y la tecla S y ya estaremos listos para hacer una espectacular captura de nuestra pantalla. De esta forma podremos trabajar más rápidamente sin necesidad de utilizar ningún tipo de programa.